¡Suscríbete al canal! El plantel Chula Vista y el plantel Santiago. Es una institución que ya cuenta con más de 24 años. El próximo año estaremos celebrando nuestro 25 aniversario. Sean bienvenidos nuevamente a una institución de calidad que educa para transformar a sus alumnos e incidir en la sociedad a la cual nos debemos. La idea del sistema SEUNI es transformar de manera indirecta a la comunidad en donde nuestros alumnos se inserten. Bienvenidos y hasta pronto. El SEUNI se encarga de brindar todas las herramientas posibles tanto en infraestructura como en cuestiones académicas para la formación de recursos humanos en el área de la salud. Nuestro objetivo primordial es la formación académica de calidad y SEUNI está a la vanguardia en este aspecto. Dentro de la planeación estratégica como directores, hacemos propuestas, analizamos el mercado laboral, obviamente con las cuestiones actuales que requieren los futuros egresados y sobre esto nos ponemos a trabajar en proyectos que realmente cubran esa expectativa y que formen al alumno una vez que egrese. Contamos con un laboratorio de análisis clínicos. Este laboratorio de análisis clínicos ofrece servicios en análisis de tipo básico, sobre todo en lo que es examen general de orina, biometrías hemáticas y químicas sanguíneas completas, parciales y grupos sanguíneos. Pues sí, definitivamente que contamos con las políticas de calidad, que somos un laboratorio que cumple con todos los lineamientos en cuestión de la Secretaría de Salud y esto es muy importante porque esto garantiza resultados confiables y sobre todo que nuestra prioridad son los pacientes y el trato es cálido y es de calidad, eso es muy importante. Y el costo, o sea, en realidad que el costo es simplemente una cuota de recuperación, pero que no porque sea de recuperación crean que los resultados no son de calidad. Bueno, ya vamos con la primera generación que salió y bueno, ellos estuvieron aquí prácticamente desde el inicio. Pasaron por todas las áreas y en el momento cuando egresaron fueron a regresar a su servicio, fueron a Salubridad y las personas de allá cuando terminaron su servicio nos dieron la felicitación de que iban muy bien preparados. El servicio que brindan las clínicas de estomatología de SEUNI, obviamente para la población, nuestros mismos estudiantes, docentes, personal pueden acudir aquí con nosotros a un servicio, pero también la población externa puede acudir con nosotros. Trabajamos lo que hace un médico o un dentista general, pero también tenemos las áreas ya más especializadas. Los chicos realizan aquí los procedimientos que el paciente necesite, hablando odontológicamente. Siempre están asesorados a través de un médico especialista. Tenemos una clínica de especialidades en la cual contamos con quirófanos, ya son áreas más especializadas, donde trabajamos la ortodoncia, colocaciones de implantes o ya una rehabilitación más avanzada. El abanico de posibilidades de SEUNI abarca no solamente el área de la salud, está el área de ciencias exactas con las carreras de mecatrónica, ingeniería industrial en procesos, sistemas y tecnologías de la información. Tenemos área de humanidades con comunicación y periodismo, con diseño gráfico. Tenemos áreas también de medidas como son leyes, idiomas. Es decir, nuestro abanico de posibilidades es muy grande, con más de 20 programas educativos para abarcar una diversidad de oportunidades para los jóvenes de región. Estamos con la asesoría permanente de gente especializada, asesorando al alumno o directamente tratamiento con el paciente. Contamos con los medios físicos adecuados, es decir, las instalaciones son de primer nivel, de odontología, de QFB y del servicio médico. Invito a la población en general que se acerque a conocer SEUNI, es una casa abierta a la población en general, que vea sus procedimientos, sus procesos, que vea las instalaciones y que nos conozca para que nos tenga en mente. ¡Gracias!